Chicos, bienvenidos al final de la quinta temporada de modo carrera con el Real Madrid Llegó el final de la temporada donde se decide la Champions principalmente porque la Liga está ganada y la Copa también Hoy tendremos el partido de vuelta de la semifinal de contra del Inter Y entiendo yo que la final porque tenemos una ventaja de dos goles como visitantes además Así que chicos, tiene muy buena pinta el episodio de hoy Vamos a comenzar ya desde ya, mirando el calendario Granada, Girón, Almería, Celta, Valladolid Los cinco últimos partidos de la Liga en los que no me juego nada Bueno, me juego a llegar a 100 puntos, creo que puedo llegar a 100 puntos, pero bueno Objetivo secundario, el principal que va a ganar está cumplido ¿Y el Champions qué? El Inter Tenemos el partido ahora contra Granada previo a jugar contra el Inter Así que es momento de rotaciones En todas las rotaciones, somos ya campeones, voy a quitar incluso a Courtois Es que voy a quitar incluso a Courtois Vamos a cambiar todo el equipo ¿Arriesgo a perder? No, no, no estoy arriesgando nada, la verdad Arriesgar a perder es como, vale, bueno ¿Qué pierdo? ¿Pierdo 3 puntos? Bueno, ¿pierdo la posibilidad de llegar a 100 puntos? Bueno Es que estos jugadores tienen que ganar, también te digo Es que estos jugadores tienen que ganar, ¿sabes? No es cuestión de, oye, estoy sacando a estos jugadores que son Son 60 de media, acaban de salir del filial No, 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 es que estoy hablando de que he sacado aquí al campo a dos jugadores de 90 de media 88, 87, 86, 85, 84, 83 Otro 85, 81 Y el único, Moraes, que tiene 78 y tiene un menos 5, 73 No podemos perder el partido porque este Moraes es en el campo ¿Querdan agarrar a Madrid en los cármenes? Claro, 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 ganamos Si es que es lo que debe pasar Doblete de Hendrix Otro doblete más de este jugador, eh Que en los partidos de simulación rápida rinde bastante bien Yo no sé qué tiene, pero Pero casi siempre marcan la simulación rápida Pues oye, victoria con todos los suplentes, perfecta Y me he dado cuenta antes de empezar este episodio, he dicho Oye, ¿hay torneo de selecciones? Y he visto, estamos en 2026 Año par Hay torneo de selecciones Y hay mundial Hay mundial Nos preocuparemos de eso más adelante Más adelante Cuando digo más adelante, digo en el siguiente episodio Tampoco os creáis que es dentro de un mes No, 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 el siguiente episodio ya es ese mundial Vaya Pero no vamos a ver hoy nada de la selección española Ya nos centraremos en el siguiente episodio En preparar una gran selección Yo no sabía que había, claro, yo no había caído en que había mundial Podríamos haber aprovechado algún parón de selecciones Para tomarlo un poquito en serio Y ver O qué podríamos hacer con el equipo, ¿no? Pero bueno Ya eso Ya eso Es tarde Vamos ahora a enfrentarnos al Inter 2-0 Bueno, 0-2 en En San Siro Tenemos ahora el partido de vuelta Voy a quitar a los que están cansados Hendrix 94 Lo voy a dejar Y nada, vamos con el 11 titular, chicos Partido contra el Inter Más o menos Me quieren sonar los jugadores que ahora mismo hay del Inter Sí, me quieren sonar Si no es el mismo 11 Son 11 bastante parecidos del partido de ida No vamos a ver el partido completo Anuncer De repente el Inter marque un gol Y se ponga un gol de liarla Vamos En el Berrabeu A rematar la eliminatoria Y a irnos a esa final de la Champions Joder, estaba bebiendo agua, tío Esa jugada entre Holland Entre Vinicius Mbappé, 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 Mbappé Al palo primero Y el rebote dentro 3-0 Uy, qué error Uy, qué error Uy, qué error Qué error ese pase atrás No sé quién ha sido Creo que ha sido el 8 Creo que ha sido Creo que ha sido paliña Y qué error Qué error le ha regalado el balón a Holland Que ha hecho el 2-0 Esto ya con un 4-0 Está más que sentenciado Uy, uy, Holland lo que ha hecho Uy, Holland ese cambio de ritmo Que le ha hecho al defensor El pase Asensio Que ha marcado puerta vacía El tercero 3 al descanso 3 al descanso No hay nada que ver aquí Ojo de esta Ojo de esta Ojo de esta Qué balón de Mbappé Para Asensio Que le ha regalado el gol A Holland Yo no sé cuántos lleva Este tío en la Champions Mira esto, mira esto Rodrigo Cómo ha encontrado a Holland Pues si no vio fuera de juego No sé por qué ha quitado 4-0 chicos Acabamos ganando al Inter 6-0 en el global Es que estoy consciente De lo que significa esto Tío Estamos en una semifinal de Champions Y le hemos metido un 4-0 Al otro equipo Tío Esto lo recuerdo Del Madrid-Ancelotti Lo recuerdo Del Madrid-Ancelotti Lo recuerdo Al Bayern de Múnich Ese 0-4 en Múnich Que fue una Una absoluta barbaridad O el Madrid-Ancelotti De Zidane Al Atlético de Madrid Que le metió un 3-0 En el Bernabéu Después de verdad La partida de vuelta sufre Pero le metió un 3-0 En el Bernabéu Y también Es que es una Es que es pasarle Por encima Al rival Es espectacular Este equipo es increíble Este equipo es Es que es el mejor del mundo Es que no hay duda De que este equipo Es el mejor Del mundo Y con este equipo Pues vamos a intentar Ganar la Champions Ahora vamos a intentar Ganar esa Champions El City es el finalista Bueno, un rival Ante el que Nos hemos visto las caras Ya en más de una ocasión De hecho perdimos Con el United Con el United Os acordáis Perdimos la final de Champions Contra la City Espero que no se repita Espero que no se repita eso Nos enfrentamos ahora Al último Es el Girona Ya me estáis viendo Voy a cambiar a todo el equipo Voy a cambiar a todo el equipo Y voy a intentar No perder demasiado tiempo Con estos partidos Chicos Porque si no el vídeo Entre que Vamos a ver Completar la final Por supuesto El partido Que ya hemos visto Del Inter El no se que Vamos a intentar ir A un ritmo A un ritmo alto Después vemos las estadísticas Y todo eso Se alarga bastante 1-2 Y ganamos al Girona Rodrigo y Hendricks Que vuelve a marcar Oye lo de Hendricks Ese Una barbaridad Es una barbaridad Lo de este tío Pues otra victoria más El Girona era último 93 puntos A ver Si el juego me deja Vamos a ir a 100 Si me dejan Me dejan Llegaremos a 100 Cambio de posición Por aquí y por allá Este cambia extremo No ha subido de media Pero bueno A ver De media no va a jugar De media no va a jugar Partido ahora contra la Almería Entiendo que los suplentes Acaban de jugar Y están cansados Bueno Menos Rivera Que tiene 95 de resistencia A de Yemi solo tiene 80 de resistencia Pero también está bastante bien Bueno de todas formas Que los suplentes Que los centrales También tienen que jugar Tienen que ir cogiendo ritmo Real Madrid-Armería en casa 4-0 Con hat-trick de mape Ahí está Pues hat-trick de mape Un gol de Karima de Yemi Perfecto Yo creo que hacía bastante tiempo Que no veíamos un hat-trick de mape Creo que hacía bastante tiempo Bastante tiempo Pues oye Sumamos 96 Y quedan 6 En juego Vamos a poder llegar a 102 ¿Lo conseguiremos? Ojalá 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 Dinoplana Le cambiamos a quien no sé qué Lozano De la lateral A medio centro ofensivo Pues sí Pues sí Es un cambio acertado 7 puntos ha subido Y tú de la lateral A medio centro ofensivo también 6 puntos ha subido Pues sí también Oye tío La mayoría de jugadores del filial Yo no sé qué les pasa Son medio centros ofensivos Tío La mayoría Increíble A Moreira Lo estaba cambiando yo a extremo Pero lo voy a cambiar a segundo delantero Porque tardaba tan solo dos semanas Y al final El cambio a extremo Es simplemente para subirle El rendimiento defensivo Después lo voy a devolver a La posición delantero Vale El próximo rival es el Celta Es el Celta A ver Quizá Quizá podemos dar minutos a Moreira Que ha jugado bastante poco Y que vamos a ver el tema del potencial Minutos para Moraes Que está ya en 74 Bueno 74 Va moviéndose por ahí No 74 75 Va moviéndose por ahí Por esas cifras Ángel Cano en el extremo derecho Por ejemplo Tampoco me quiero colar mucho Me estoy colando un poco Creo que sí que me estoy colando un poco Ya que me voy a colar Me cuelo del todo Ya que me voy a colar Me cuelo del todo Mira Bravo Cuesta Cano El otro El otro Hay alguno más por jugar Bueno sí Alguno más ahí podría jugar Pero Venga Yo creo que hemos hecho bastantes cambios Pero vamos A pesar de los cambios Sigue estando la pareja de centrales titular Que ha semino militado Sigue estando Valverde Que es el mejor centrocampista Y sigue estando Courtois La portería Que es el mejor portero del mundo Y sigue estando Mbappé Que es el mejor jugador del mundo A ver Hemos metido mucho cambio Pero Pero va para ganar Pero va para Da para ganar Chicos 1-2 Claro que sí Claro que sí O sea Ahí estamos Gol de Cano Ángel Cano Está Ángel Cano Y gol de Federico Valverde Pues oye Pues muy bien Oye Muy bien Los chavales Muy bien Los chavales Que han jugado Al partido Hemos ganado Muy bien Pues queda la última jornada Eh Voy a expirar El plazo para la convocatoria Eh Vale No es un cambio Gratuito Eh Os lo explicaré Cuando veamos Cuando veamos El tema del mundial Frank Guerra Quiere subir Quiere Frank Guerra Frank Guerra Y el otro Y Navas Y van Navas No empecemos A jugar la tontería Frank Guerra Tienes buena pinta No te voy a subir No te voy a subir Este acaba de llegar Al final Y ya quiere subir ¿Qué estás hablando? ¿Tú sabes el tiempo Que pasó Mancilla En el final? Que Mancilla Se metió en 72 O 73 Se metía Estando en el final Y este quiere llegar Ahora y subir Nada va a llegar Pero de qué va Pero de qué va Es flipao De qué va La hacha de 10 victorias Acumulamos Hostias No sabía Es que la última derrota Perdimos contra el Barça A la vuelta de cuartos En Champions Pero la última derrota En Liga Creo que fue contra Mallorca Es que creo que solo hemos perdido Dos partidos contra Mallorca Es que es ridículo Es ridículo Que vayamos a perder Dos partidos en Liga Y los dos contra Mallorca Que si los seis puntos De mis partidos Estaban en descenso No sé cómo estará ahora Está contenta y siete Si los seis puntos Ganados contra mí Estarían en descenso O al menos Igualado puntos Con el Valladolid Que está Que está en ese En esa última plaza ¿Cómo está la cosa En la última jornada? ¿Qué nos jugamos? ¿Qué se juega En los equipos de la Liga? En la última jornada Girono y Osasuna Irán a segunda división ya Confirmado Y entra Valladolid Y Eibar Pues yo no sé Yo no me voy a poner Ahora a comprobar Si Cómo está la colaboración Entre ellos Igual ya Eibar Está salvado Igual si el Valladolid Gana Pues es que el Valladolid Se enfrenta a mí El Valladolid está afuera El Valladolid O la segunda Vale A no ser que haya aquí Un Un campanazo ¿Y en tema Europa? Pues tema Europa A ver Nosotros en Champions Atlético de Madrid en Champions El Barça también en Champions De hecho el Atlético segundo El Barça tercero Sevilla-Valencia Pues lo mismo de antes Yo no sé si el Valencia Tiene que haber ganado Y puede ser cuarto En caso de que Sevilla pierda No lo sé El Sevilla se enfrenta a Villarreal Fuera de casa Y el Valencia No lo veo en Valencia En casa al Alavés Ahora a ver qué pasa ahí La Real Sociedad Ya no puede entrar en Champions Pero puede quedar fuera De Europa League Puede quedar fuera De Europa League Sí En caso de que gane En BTC Español La Real Sociedad Quedará fuera de Europa League Pues ahí va a estar la cosa Ahí va a estar la cosa Y el Alavés Ya no va a llegar El Alavés Ya no va a llegar Pues entre Pues es que incluso El Valencia Podría quedar fuera todavía En caso de los colaborases Todo el Español Y el Valencia No sé cómo estará Pero puede que el Valencia Quede fuera Pues ahí está el juego El Valencia puede acabar En Champions O fuera de Europa Sorprendente Increíble Bueno Vamos a la última jornada Bueno Los partidos aquí los veis Athletic-Betis Que también está ahí jugándoselo Atlético-Madrid-Barça Que no se juega en nada Segundo-tercero Valencia con el Alavés El Villarreal con el Sevilla La Real Sociedad con el Granada Y por abajo El Valladolid No creo que nos gane Así que Se irá A segunda división Última jornada Bueno Hemos venido haciendo Rotaciones antes Nada Que jueguen los titulares Los titulares se despiden De la liga Y espero que se despiden Con una victoria Llegando a 100 puntos Uy 3 a 2 Pero sí Ganamos el partido Vincius y unió Es Raph Varela Nicolo Varela 102 puntos en la liga Chicos Por favor Por favor Señor Espectro Del futuro Vamos a hacer una pausa Para ver la clasificación En liga Es que incluso No, no, no Es que incluso Vamos a hacer una pausa Y voy a apuntarme aquí Los equipos europeos Porque después siempre En el directo Comenzando la temporada nueva Me pierdo Y no sé qué equipos son Y no sé qué Bueno Pues vamos a verlo Real Madrid Barça y Sevilla En la Champions Son los mismos De la temporada pasada Y de la anterior Y de la anterior De esa no Han acabado en el mismo orden En que las dos últimas temporadas Atlético de Madrid Segundo Y el Barça Tercero El Barça lleva Tres temporadas seguidas Siendo tercero Vale En Europa League El Valencia Por fin se mete el Valencia En Europa Que estaba ahí Asomando Las dos últimas temporadas Había estado asomando Por fin se mete El Betis Es sexto Finalmente Superando la Real Sociedad De la clasificación Y La Real Sociedad Séptima La Real Sociedad Vuelve a ir A Conference League Ojo Es que el sexto Y el séptimo No van los dos A Europa League Claro No había caído yo en esto Claro Es que el séptimo Va a Conference League Es que el Betis Con esta posición Que le ha ganado A la Real Sociedad Se clasifica a Europa League Y no a la Conference League Y el español Finalmente queda afuera Pues El único cambio De la temporada anterior A esta Es que la temporada anterior El quinto fue el Villarreal Y esta vez ha sido El Valencia Y el Villarreal Ha acabado Décimo tercero Qué caída Qué caída Pues chicos Primera vez del Valencia En Europa A ver lo que dura A ver lo que dura Más cosas De la Liga Bueno Goleadores y tal Bueno Jolanda va a ser El máximo goleador De la Champions Seguro Teniendo en cuenta Que el primer goleador Del City Es Sterling Con 5 goles Y el primero nuestro Que no sea Holland Es Mbappé Con 6 Holland va a ser El máximo goleador De la Champions Y en la Liga También creo que ha sido Pizzici A ver en la Copa En la Copa De Yemi Compartido con Lukaku Hombre Entiendo que se lo debería De llevar a Yemi Que ha sido campeón ¿Y a la Liga qué? Ah pues en la Liga En Sufati ha superado A Holland Pues lo ha superado En los últimos partidos Sí claro También ha jugado 7 partidos más Es que yo a Holler Lo he derrotado En Sufati ha jugado Los 38 A Holler yo le he puesto 31 Ha descansado 7 Hendrik Segundo máximo goleador Del equipo Hendrik Segundo máximo goleador Del equipo en Liga Con 13 goles Increíble 12 Vinicius 11 Mbappé Datos en Liga Datos en Liga Pero ya veremos El resto después Veremos el resto después Lo meteremos un poquito Más en detalle Pero ahora vamos A la final Estos dos han ido Pues iros a la mierda Os podéis ir a la mierda ¿Os queréis retirar del fútbol? Os retiráis del fútbol Uno va a acabar De escritor Y el otro va a acabar Como monitor de gimnasio Para eso van a quedar Esos jugadores Que a Slav se pierde La final por sanción Esto a la vida real No puede ocurrir Esto a la vida real No puede ocurrir A no ser que te expulsen En el partido de vuelta De semifinales Si no te expulsan En el partido de vuelta De semifinales Tú no te vas a perder Una final de estampes Por acumulación de tarjetas Pues vaya A ver Me jode más por el jugador Que por otra cosa A ver Rivera es un grandísimo jugador Rivera va a cumplir perfectamente Pero a ver Me jode por a Slav Que no vaya a jugar a la final Por sanción Me parece una tontería Me parece una tontería Porque además En la vida real La normativa No permite esto No permite que te puedas perder Una final de Champions Por acumulación de tarjetas Pero esto es el FIFA El FIFA El FIFA es otro mundo Como bien sabéis Y a Slav se va a perder La final Es una pena Pero yo no puedo hacer No puedo hacer nada La Moraes Ya me va a llevar a Me va a llevar a Antonio Blanco Ojo Moraes Ojo Moraes Que va progresando Ahora si eso Al final le echaremos un ojo A ver como va a ser Cambio de posición Pero creo que todavía Le quedan 90 semanas Yo no sé si está progresando Algo porque Realmente en un año Pasar 50 semanas Es decir En dos temporadas Más o menos Debería cambiar de posición Pero Ahí sigue que Que le quedan 90 En fin Chicos Estamos listos Para la final Juega Rivera No es un problema Rivera es un lateral De la hostia Y el City A ver Voy a cambiar la dificultad Juegos en Turquía Juegos en Turquía La final En el He visto el nombre ahí En el Ataturk Olympiad Study Pues muy bien Juegos en Turquía chicos La final La UEFA Champions League Vamos A ganar Al Manchester City Vamos a ganar Otro triplete Vamos a ganar Otra Champions Vamos a ganarlo Absolutamente todo Con este equipo Con este equipo que es Es Go Es Top Es el mejor Del mundo Y va a caminar De convertirse En uno de los mejores De la historia ¿Qué modo carrera Estamos haciendo con el Madrid? Ojo el Madrid ataca Aquí viene Holanda Aquí viene Holanda Mano para Vinicius Vinicius El centro Segundo palo para Mundi Como entraba en carrera Mundi Como entraba Mundi Aquí viene otra vez El francés con Asensio Viene Marco Asensio Se mete para dentro Asensio Mano para Holanda Con Vinicius Vinicius Junior 1-0 en la final De la Champions Joder tío Es que no me ha dado tiempo Ni de ver la eliminación Del City Porque estábamos ya entrando En acción Joder que recuperamos ya Que recuperamos ya Que venimos otra vez Varela con Asensio Vinicius Vinicius Oh Y el salvador Ederson Oh salvador Ederson Teníamos el segundo En 10 minutos Este equipo se no lo corre Este equipo se no lo corre En el corner Varela Oh Madre mía Madre mía Lo que le va a caer al City 2-0 Minuto 13 Marca Holanda En el corner Madre mía Se van a ir calentitos Se van a ir calentitos De Turquía Bueno La eliminación del City Esta vez Ederson en portería En defensa forma Ricardo Pereira en la derecha Pedro Porro de central Rubén Díaz Rubén Díaz Y la porta lateral Izquierdo Joder Mápez Mápez Ay Podría haber sacado disparos Podría haber sacado disparos Desde ahí Podría haber sacado disparos Ojo que viene el Fouder Viene el Fouder Viene el Fouder Militao Militao Atacamos ahora nosotros Ay 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 Como estamos Joder Aunque marque otro más 3-0 en el 24 Ostras es que yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer Sin celebrar Sin llorar Sin reírme con este equipo De verdad Porque es una brutalidad Es que somos imparables Somos imparables Mira que el City Probablemente es de los mejores equipos Pero claro Es que está dejando los huecos atrás Es que está dejando los huecos Es que está dejando Es que está dejando los huecos Alan que se quiere llevar 3 en la final Alan que se quiere llevar 3 en la final 4-0 N29 Eh Yo no sé cuál es la mayor goleada En una final de la Champions De la historia Pero yo creo que estamos caminando a hacerla Creo que estamos caminando a hacerla Parada de Courtois ahora Courtois apareciendo también Aquí aparecen todos No he repasado todavía ni la eliminación del City Bien Asensio Ojo a la contra Mira los espacios Bien Asensio Comundi Balón para Mbappé Mbappé Con Varela Varela Lo he intentado alguna vez Ha fallado el pase Recupera el City Ese balón de Ederson Lo va a recuperar Mondi y Vinicius Ahora se equivocan en el pase Y va a salir el City Estamos ganando 4-0 Es que estamos ganando No sé si sois conscientes No sé si os habéis dado cuenta Estamos ganando 4-0 Estamos ganando 4-0 En la primera parte 4-0 4-4 1 1 2 3 Y 4 Eh 4 Voy a repasar el 11 del City Vale Bueno Ricardo Pereira Pedro Borro Rubén Díaz Laporte Centro Campos Vamos a formando Goddogan Con Bernardo Silva Y Ferran de interiores Y arriba está Foden En Dombele de delantero Y Malen en la izquierda La verdad que En Dombele y Ferran Entiendo yo que están cambiados de posición Pedro Borro y Laporte Casi que también Tiene cosas raras Tiene cosas raras la alineación Pero vamos Que no me hagan decirme aquí tampoco Que estamos metiéndole 4 Porque tiene así un par de jugadores movidos Ni de coña Estamos metiendo 4 Porque es que Tenemos un delantero Que es el mejor del mundo Que es Erling Haaland Tenemos un jugador como Vinicius Que es espectacular Que es magia Que ahí viene Que ahí viene Uy Ahí viene que lo intentaba ya Vinicius que ha marcado el primer gol del partido Y nada tío Es que esto es Es que esto es increíble El récord de goles En una edición de la Champions En cuanto está Porque el gol ha llevado a 13 Ha marcado 3 Está en 16 En cuanto se quedó el récord de Cristiano En 16 o en 17 16 o 17 Se quedó el de Cristiano Es decir Es decir Que Haaland Si marca otro más Igual hace el récord de goles En una fase En una Champions Y eso que Ojo Es que jugó 4 partidos De la fase de grupos Es que jugó 4 partidos De la fase de grupos Que si hubiese jugado a los 6 Te digo yo que supera El récord de Cristiano Te digo yo que supera El récord de Cristiano Bueno El City Ha aparecido Venga Haber quedado tan muy en Don Belé Venga Una plaza para Don Belé El gol del honor El City va a ganar La liga del honor Y de la posesión ¿Verdad? De la posesión también De la posesión también Lo va a ganar Guardiola Estará orgulloso de ganar La Champions De la posesión Y del orgullo Y del estilo Y del cruifismo Todas esas Champions Las va a ganar Guardiola La Champions de verdad Esa Para el Madrid Ataca al City Nos hemos apagado Un poco También te digo Con un 4-0 Uy, uy Que se vienen arriba Bien sacado ese balón Que se vieron En Don Belé Cuidado que ataca al City Vamos a ver Bajar los humos Bajar los humos Viene Holland La apertura para Mbappé Deja para Mundi Mundi con Mbappé 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 con Holland De nuevo Mundi En el centro de Mundi Asensio Le cayó la manita Le cayó la manita Al City Madre mía Chicos Puh Ehh Wow Wow Mira yo creo que voy a sacar a Hendrix Y no voy a sacar a nadie más Voy a sacar a Hendrix Porque Hendrix Es el jugador número 12 De este equipo Es un jugador que ha hecho Una temporada muy buena Muy buena Que es muy bueno Y que Habrá que discutir Si Hendrix para la sexta temporada Titular Es que Asensio Es que Asensio ha seguido Rindiendo muy bien Es que Asensio ha hecho Una gran temporada también Viene Mundi Con toda la banda izquierda Para correr Ha tenido todo el tiempo En el mundo para pensar Y darle el paso atrás A Mbappé Que estaba solo Pero no Uy Casi invita al final del partido Pero vamos a entrar A ver Chicos Que Nos lo llevamos Hostia Espero que nos lo llevamos Pero vamos Sin ninguna emoción Que le hemos pegado Un reventón Que destroza Al Manchester City Celebra Casemiro Porque el Real Madrid Vuelve a ganar La Copa de Europa 18 Champions Con esta Que hemos ganado En este momento Ahí vamos al Noruega No, el Noruega es una bestia Marca 4 ¿Cómo que 4? 4 más 13 4 más 13 17 El 4 más 13 Claro 17 Y la que acabamos de ganar 18 Champions para nuestro Real Madrid Celebra el equipo Chicos Yo ya Es que Joder Es que no ha sido una final Emotiva Ni mucho menos No, no, es que ha sido Joder Es que Wow Es que ha sido una final Una final de quedarte con la boca abierta Y decir ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que estamos destrozando de esta manera Al Manchester City ¿No? Ven aquí Kylian Mbappé Kylian Mbappé Todo el mundo Eh Wow ¿Qué forma de terminar otra temporada, tío? Eh No sé, no sé Estamos locos, tío Estamos locos, eh Hemos ganado la Champions Wow Wow Hemos ganado la Champions Otra vez Pero es que hemos ganado la Champions Metiéndole 5 al City en la final Hostia Si habéis visto ese Al cámara estaba en posición T, ¿no? Eh En fin Bueno, aquí veis datos del partido 4 contra goles esperados nosotros 0-7 No ha sido cuestión de suerte Haberle marcado 5 Y como les hemos generado Ocasiones para hacer al menos 4 El Asensio es que ha sido un centro Y yo no sé si el Asensio ha rematado de cabeza Ha entrado al balón así despacio Eh Increíble, tío Increíble Increíble El City es un equipo muy fuerte Pero la victoria en la final Por una diferencia de 4 goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Yo qué sé, tío A mí nadie me quita la sonrisa ahora mismo A mí nadie me quita la sonrisa ahora mismo Porque es que Eh Wow Este triplete es un logro increíble Es que yo no sé Es que parece que estamos jugando En dificultad fácil De verdad Es que este equipo es Una maldita locura Pero yo no he hecho un equipo A ver Si veis el equipo Yo no he hecho un equipo Que sea Una locura Que sea algo Impensable Que sea algo Irrealista No, no Es que al final Los fichajes son Vamos a compararle con el Real Madrid ¿Vale? Es que los fichajes son A ver Puedenme a Shaf El fichaje es a Shaf Canterano del Real Madrid Y que por qué no iban a fichar Por el Real Madrid Aunque se viene a Mondiz Son jugadores del Madrid Valverde es jugador del Madrid Asensio es jugador del Madrid Varela Varela ha sonado para el Madrid Y se habla de que puede ser Un buen sustituto De Luka Modric Y dice ese jugador del Madrid En papel lo tiene hecho Para llegar al Real Madrid La próxima temporada Y Holand Quiere venir al Real Madrid Y parece que el Madrid Es favorito para ficharlo Es que yo no he hecho aquí Ninguna locura Si acaso va a Shaf Que bueno Estar en el PSG Es difícil sacarlo de allí Pero bueno Es un canterano del Real Madrid Y con los problemas Que tiene Madrid En el lateral derecho Yo estoy seguro De que Madrid tiene interés O tendría interés En ficharlo Es que este puede ser Un once perfectamente En Real Madrid En un No sé En tres temporadas En tres o cuatro temporadas Podría tener en Madrid Un once así Ya sé Es que podría ser perfectamente Chicos Es que podría ser perfectamente Quizá quitando a Sensio Y metiendo a A que lo venga A lo mejor Siendo la vida real Y teniendo en cuenta Que a Sensio La vida real No es lo que está siendo aquí Pero es que es increíble Es increíble Y es lo que digo Es que creo que es algo Realista Dentro de lo que cabe Dentro de que esto es el FIFA Y tal Bueno Vamos a ver Vamos a ver Las estadísticas de la temporada Como siempre hacemos Chicos Otra temporada con triple D Con pleno de títulos Yo no sé Ya el próximo reto No sé cuál es Es que no sé cuál es De verdad Es que no paramos de ganar De verdad Es que no paramos de ganar 150 millones de league León fichas más caras Los 120 Brahim La venta más cara 57 victorias 5 empates Y 3 derrotas 2 de ellas Contra el Mallorca 1 contra el Barça En el partido de vuelta De cuartos de final Solo 3 derrotas En la temporada No sé si es en la temporada La que menos hemos perdido ¿No? ¿No? Bueno En el anterior Solo habíamos perdido 2 No lo sabía Bueno 169 goles a favor 54 en En contra Sale más o menos A 2 y medio a favor Por partido Creo yo Y en contra Menos de 1 Menos de 1 Por partido La verdad que Bien Buena cifra En ese sentido ¿Qué más? Pues los jugadores Los jugadores Podemos ver por aquí Un poquito el desarrollo ¿No? Como ha ido creciendo Bastos Mira Rodrigo Bastos Ha subido un puntillo Mondilla En sus 30 años No parece que vaya a subir Mucho más Pero de momento No ha empezado el declive Y eso es bueno Bastos Que va subiendo ahí Poco a poco Muy poco a poco Casemiro Lobo renovador En la temporada Veremos que tal La próxima temporada Pero sigue teniendo 90 de media Se ha mantenido bastante bien Se ha mantenido bastante bien Solo ha perdido Un punto de media En toda la temporada Y tiene ya 34 años Se ha mantenido muy bien Casemiro Delic Temporada de llegada Ya veremos si Quita el sitio Casemiro Probablemente sí Rivera Ha llevado al máximo De su potencial En principio Espectacular 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 Rivera Cababinca Ha llegado a 85 A ver si sigue subiendo Parece que sí Que puede seguir subiendo Tiene todavía 23 años Valverde va ahí A lo suyo Varela ha subido un puntito Antonio Blanco Su primera temporada Completa en el equipo Claro que sí Creo que ha estado bien Ante el blanco Creo que es buena Su temporada A ver Alessandro Moraes Todo el mundo está esperando A ver cuánto le queda Para cambiar de posición Oye 66 semanas Oye Oye Va 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 subiendo Va subiendo Venga 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 Se va acercando Al carrilero Primero al carrilero Luego al lateral Pero Pero se va acercando Alessandro Moraes Muy bien Asensio Que tampoco sube Tiene ya 30 años Sigue bien Hendricks 90 de media Cuidado Hendricks Juego a tener muy en cuenta Para el futuro Mbappé Ahí sigue 97 Rodrigo ha subido 87 Rodrigo parecía estancado Pero oye Con la tontería Sigue subiendo Está ya A unas 37 de media Está muy bien Vinicius Tampoco parece que va a subir Mucho más Figueroa Ahí un puntito Que más Cubo 89 Ostias Ostias Esto hay que hablarlo Eso hay que hablarlo Moreira Bueno Riyadh de Cristiano Veremos si pierde potencial Probablemente pierda potencial No nos vamos a engañar Ahora me ha subido un puntito Y bueno Poco más No Adelian Mía un puntito Bueno Eso En cuanto a las subidas Que han hecho nuestros jugadores Pues aquí lo vamos a ver poco a poco 50 partidos de Hugo Curta 21 oportunidades a 0 Es el mejor del mundo Quitando el partido ese de Liga contra el Barça Es el mejor del mundo Rodrigo Bastos al final Mira pues ha jugado 10 partidos Bueno Pues para ser portero suplente Buena cifra Mundi Inconsistencia de gol Bien 23 partidos para Bastos Oye ha jugado bastante Raúl Bastos 23 partidos Después 33 Militao 34 de Liga Es verdad que claro Militao al estar Lesionado se pierde gran parte de la temporada Y Casemiro que parecía que lo íbamos a jubilar Y ha sido lo que más ha jugado al final Mira Lino Ramírez ha tenido sus partidos Pedro Rivera ha hecho 3 golitos Bastante bien 3-5 para Schaaf Buenas cifras 8 goles generados siendo lateral Yo creo que está muy bien Camavinga ha sacado un 2-4 La verdad 25 partidos ha jugado el francés 4-7 Valverde Valverde Ya lo dije la temporada pasada Parece que con la llegada de Varela Y el dejar libre A los dos centrocampistas Antes claro Antes dejábamos atrás a Kroos Y entonces era Valverde siempre que subía Ahora Como suben los dos Se van alternando Pero Varela creo que tiene más llegada Varela llega más No sé por qué No sé Por qué el juego Hace que suba más Varela que Valverde Pero es verdad que sube más Y se demuestra aquí en los números Ha marcado 5 goles más Y ha dado 9 asistencias más 25 goles ha generado Nicolo Varela Mejores cifras que Federico Valverde Pero No me importa No me preocupa Quiero que Valverde es un gran jugador Y si no está Marcando más es por eso Porque el juego Por lo que sea Hace que Varela suba más Blanco 2-4 Mira mismas cifras que Kroosvinga Unos cuantos partidos menos No está nada mal Morales Mira una asistencia de bala dejado Jugando Jugando lateral claro Jugando lateral 14-23 Marco Asensio Grandes cifras 23 asistencias Marco Asensio 9 de ellas en la Champions 9 asistencias en la Champions Muy bien Marco Asensio Que estos son 37 goles generados 37 goles generados en 42 partidos Es que como para quitar Asensio Como para quitar a Marco Asensio Hendrix 18 más 7 También muy buena La cifra se ha marcado más goles que Asensio Pero sí que es verdad que ha repartido Bastantes menos asistencias de gol 25 goles generados por el Belga Y claro a ver 51 partidos Pero muchos Muchos son de suplente Muchos son de suplente 25 serán a lo mejor 25 en cuanto En 30 partidos de titular Es que no creo que haya hecho 30 partidos de titular Es que son 25 En cuanto 25 en 20 partidos de titular Puede ser Puede ser por ahí En 15-20 partidos de titular Puede ser Muy buenas cifras tío Mbappé 19-8 No ha llegado a los 20 goles Mbappé Mbappé está ahí En esa fase de De que la temporada anterior Fue Fue claramente superado por Vinicius En esta Parece que se ha activado un poco Pero Tampoco ha llegado Ni siquiera a los 20 goles Dan un momento Mbappé Que yo no No sé tío Es el El rendimiento está siendo El peor del tridente Sorprendentemente Aun siendo el jugador El mejor del mundo Aun siendo el mejor del mundo Por aquí Rodrigo 5-4 Bueno Bueno está bien ¿no? Su jugador que es el Es el Quinto atacante ¿No? Porque el El cuarto casi que se puede considerar Hendricks ¿no? Bueno 5-4 No está mal 15-9 para Vinicius Que explotó la temporada anterior Que ha marcado menos goles Que Mbappé en esta Que ha marcado menos goles Que la temporada anterior Pero que yo creo que ha hecho No era la temporada de Vinicius Yo creo que Vinicius está Está a un nivel muy bueno Y teniendo en cuenta que es un extremo Está jugando bien natural El Mbappé juega bien cambiado Y eso también Influye a la hora de hacer Los goles Yo creo que a lo mejor En los partidos Lo que ocurre muchas veces Vinicius marca muchos goles A puerta vacía ¿No? En la simulación visual Los partidos que vemos Y yo creo que es porque Mbappé Y Holand Atraen más por la zona izquierda Y dejan libre siempre Esa zona derecha Para que Vinicius aparezca libre Y Y acabe marcando tanto Figueroa no ha hecho ningún gol Ha dejado un par de asistencia La verdad que ha sido Una temporada floja de Figueroa Una temporada Por la que si me llega una oferta El próximo verano Habrá que verlo eso Aquí está Ángel Cano Ángel Cano Un gol y una asistencia Un crack Un fiera ¿Qué más? Moreira ha hecho dos goles Mira, más que Nuestro amigo Figueroa Bastante más Bastante más Y por último Bueno, por último Adeyemi ha hecho 14 goles La verdad Muy buena cifra para El alemán Delantero suplente Delantero de la copa 4 goles en 6 partidos en copa Perfecto 4 asistencias también Y chicos El último Qué barbaridad Qué barbaridad Eh... Hostias Qué barbaridad Eh... Podemos estar hablando De la mejor temporada A nivel individual De lo que llamamos De FIFA 43 goles Y 23 asistencias En 45 partidos 66 goles generados 66 goles generados Es un canteo Es un canteo Es un canteo Es que no No hay palabras No hay palabras Eh... Lo dejó ahora en esta temporada Eh... Patrick incluido En la final de la Champions Eh... Yo creo que Para la gala espectral Haremos un premio Que sea La mejor temporada De un jugador Yo creo que Favorita De momento Sería La temporada La quinta temporada De Haaland en el Madrid O bueno Modo carrera en el Madrid Quinta temporada Haaland Creo que será Candidata número uno A ese premio Si es que finalmente Ha entrado Hostias Bueno aquí veis Los que más partidos han jugado El máximo ganador Evidentemente Y por mucho Es Haaland Con 43 19 mapeo El segundo 18 Hendrix el tercero Aparece Vinicius con 15 Asensio 14 Adeyemi otros 14 Y Varela casi 10 Veis que el gol está bastante Aparte de que Haaland Ha marcado 43 Que es una brutalidad Eh... Joder Tenemos bastantes jugadores Que aportan gol Y eso Yo creo que es muy Muy bueno En cuanto a asistencias El máximo Haaland con Asensio O asensio con Haaland Vareda 16 También muy buena cifra Vinicius ha quedado en 9 Mapeo en 8 7 para Valverde O Hendrix Y al último De las porterías a 0 Que estoy ya Marrando No sé 22 en mapeo Y 21 a Courtois ¿Por qué? Pues es que no lo sé No lo sé Porque claro Esto no tiene ningún sentido Yo que sé Yo que sé Bueno Chicos Por aquí dejamos Esta temporada Increíble Espectacular Volvemos a ganar Todos los títulos Lo de Haaland Hostia Yo sabía Yo sabía Que cuando fuésemos A ver las estadísticas Haaland iba a ser el mejor Por bastante Pero es que ha hecho Ha hecho algo increíble Mira Aquí está Mira Récord de la competición 17 Tío Récord de la competición 17 Y se ha quedado en 16 Tío Se ha quedado en 16 Tío Goles en los últimos 5 partidos 7 Y se ha quedado en 16 Porque no ha jugado Todos los partidos Si hubiese jugado Todos los partidos Os digo yo Bueno Es que en dos partidos No va a meter Holanda un gol En dos partidos Que teníamos de fase de grupo Que además era El PSV exacta Habría metido un gol Y dos Y dos Pero bueno chicos Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Esta temporada Nos queda un vídeo más Con el Mundial Aquí vemos ya el grupo Dinamarca-México-República-Irlanda Si ya no nos preocuparemos En el siguiente episodio Mundial 2026 Con la selección española Y comenzaremos La sexta temporada De modo cargador De ganar de ganar de Madrid De modo cargador De ganar de ganar de Madrid Nunca acaba tío Nunca acaba Y aunque ganemos todo Seguiremos ganando Seguiremos ganando El objetivo Seguir ganando Seguir Triunfando En este grandísimo equipo En esta Grandísima serie Que estamos haciendo Chicos Gracias por verme Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós